Conocemos milagros de Dios. Hemos visto milagros. Hemos visto enfermos que sanan. Dios nos habla cómo abrió el mar rojo. Milagros sobrenaturales. Milagros que han sucedido en tu propia familia de parte de Dios. Dios ha sanado enfermos. Dios ha resucitado muertos. Dios ha calmado la tempestad. Dios ha hecho muchas cosas. Pero hay un solo milagro. Que es el preferido de Dios. Hay un solo milagro. Que Dios se goza. Dios se estremece. Dios hace estruendos. Dios hace fiesta. Dios festeja. Cuando ocurre ese milagro. Por eso te digo. Que Dios. Hoy. 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 Ha venido. A Patio Iglesia. Para hacer. Un milagro. Para hacer. Una maravilla. Dios ha venido. Con una misión especial. Dios. Ha hecho una cita. Dios. Ha reunido. A sus siervos. A sus ángeles. A sus potestades en el cielo. Dios ha reunido. A un ejército poderoso. Y están en este lugar. Están allá atrás. Están a la derecha. Están a la izquierda. Están acá delante. Están aquí abajo. Están allá arriba. Las regiones. Ejércitos. Los ángeles. Que han partido. Para hacer un milagro. Para más maravillas. Para transformar. A cada uno de nosotros. ¿Cuál es ese milagro? El milagro favorito de Dios. Es transformar las vidas. Cuando el hombre cambia. Y quizás hay muchos aquí. ¿Qué dicen? ¿Pero en qué voy a cambiar? Jesús está en mi corazón. Tiene mucho tiempo que conozco de Jesús. Tiene mucho tiempo que predico de Jesús. Tiene mucho tiempo que Jesús está en mi hogar. Pero hoy. Dios te va a enseñar. Que hay muchas cosas. Muchas cosas. Que necesitan. Un cambio. Que necesitan. Una transformación. Hay muchas familias aquí. Hay muchos líderes. Hay muchos pastores. Hay muchos jóvenes. Que necesitan. Oír la voz. Una vez más. Que necesitan. Nuevas fuerzas. Que necesitan. Una nueva visión. Que necesitan. Ser limpiados. Ser limpiados. Ser transformados. Una vez más. Por el maestro. Y ese milagro. Es el que está a punto. Está a punto. Está a punto. Está a punto. De suceder. Dígale Señor. Yo quiero ese milagro. Yo quiero ese milagro. Yo quiero ser transformado. Yo quiero ser limpiado. Yo quiero ser cambiado. Dale un aplauso al Señor. Y diga. Yo quiero ese milagro Señor. Quiero ese milagro. Quiero ese milagro Señor. En Marcos capítulo 5. San José Marcos. Acontece un milagro. Hasta el versículo 20. Del 1 al 20. Acontece un milagro. Y ese es el milagro que Dios va a hacer hoy en este lugar. Voy a leer. ¿Qué es qué? Del versículo 1 al 2. Vinieron al otro lado del mar. A la región de los gadarenos. Y cuando salió él de la barca. Enseguida vino a su encuentro. De los sepulcros. Un hombre. Con un espíritu inmundo. Hasta ahí vamos a leer. Ahorita seguimos. Dice la palabra de Dios. Que ese día. Jesús. Subió a la barca. Esa mañana. Jesús subió a la barca. Con sus discípulos. Pero tenía. Una tarea especial ese día. Tenía que ir a un pueblo. A la región de Gadara. No había una multitud esperándolo. Solamente. Jesús fue a ese lugar. Porque tenía en su mente. A una sola persona. Por una sola persona. Jesús fue a ese lugar. Jesús se preparó. Y fue a ese lugar. Porque él sabía. Que había una necesidad. Y él quería hacer un milagro ese día. Por una sola persona. Por una sola persona. Aquí habemos muchos. Más que una sola persona. Aquí hay pueblos. Pueblos. Que vienen con necesidad de Dios. Dios quiere hacer. Un milagro extraordinario. Aleluya. Jesús llegó a ese lugar. Y dice la palabra. Que salió a su encuentro. Un hombre. Dice la palabra. Que este hombre. Tenía un espíritu inmundo. Y salió a su encuentro. Este hombre no tenía control. De lo que hacía. Simplemente salió. Al encuentro de Jesús. Porque de alguna manera. Podía sentir la necesidad. De ser cambiado. Podía sentir la necesidad. De ser transformado. Y esa era su oportunidad. Ese era el momento. Este es tu momento. Esta es tu oportunidad. Dice la palabra. Que este hombre. Habitaba. En los sepulcros. Dice también. Que era un hombre. Que andaba desnudo. Y vivía en los sepulcros. Ese hombre. Olía a muerte. Ese hombre. Tenía un espíritu de muerte. Ese hombre. Y representaba. El pecado. El pecado. Huele a muerte. Delante de Dios. Ese hombre. Salió al encuentro de Jesús. Y Jesús. Tuvo misericordia de él. Dice la palabra del Señor. En el versículo 3. Tenía su morada en los sepulcros. Y ahora van a girar. Y nadie podía atarle. Ni a un con cadenas. Ni si no. Quecha cadena. Porque muchas veces. Quecha. Había sido atado con grillos y cadenas. Que era casi que taño. Si está con no. Quecha cadena. Mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Que tiene la gana. Va a ser todo. No hay que echar. Y desmenuzados los grillos. Y nadie le podía dominar. Ni ya era el maravita. Ni ahora tiene la gana. Este hombre. Era un hombre incontrolable. Eso está. Ni ya era el maravita. Si que ni era. Tenía una vida en desorden. Ni que no te ves con hijola. Ni que ya te sigo en dar hijola. Este hombre. Era una habitación del mal. Tenía una vida en desorden. Una vida en pecado. Había un espíritu de soledad en su vida. Un espíritu de suicidio tenía también en su vida. Un espíritu de suicidio tenía. Porque se golpeaba con piedras. Para matarse. Tenía una vida desordenada. Así es la vida cuando no está controlada por el poder de Dios. Es una vida sin orden. Hoy podemos ver muchas familias que no tienen el control del Espíritu Santo en sus vidas. Hay muchas familias desordenadas. Hay muchos pueblos que viven un desorden. No hay un gobierno. No hay una dirección. No hay control. Viven enloquecidos. Cada quien hace lo que quiere. No hay un orden. El desorden no es de Dios. Este hombre no podía ser sujetado. Dice que rompía las cadenas. Cuando un hombre no vive bajo autoridad, es un hombre que vive controlado por el mal. Cuando un pueblo no se sujeta al gobierno, ese pueblo vive controlado por el mal. Cuando una familia no se sujeta al gobierno del padre y de la mamá, no hay autoridad. Entonces el mal gobierna esa familia. Entonces el mal gobierna esas vidas. Entonces el mal gobierna ese pueblo. Entonces el mal gobierna ese pueblo. Y los líderes que están aquí. Los padres de familia. Que son líderes de su hogar. Los pastores que son líderes de una iglesia. Las autoridades que están aquí. Las autoridades que están aquí. Tenemos que entender. Que tenemos que vivir bajo autoridad. Bajo sujeción. Controlados. Y sujetos. Y sujetos. Sobre todo. Por el poder de Dios. Por la autoridad de Dios. Por la línea de Dios. Que Él gobierne nuestra vida. Para que Jesucristo habita entre nosotros. Para que Dios habita entre nosotros. Para que no seamos morados del mal. Para que no seamos morados del mal. No queremos seguir siendo morados del mal. No queremos que en nuestras iglesias aún more el mal. No queremos que en nuestras familias habita el mal. No queremos que en nuestros pueblos habita el mal. No queremos que en nuestros pueblos habita el mal. queremos que en nuestras familias que en nuestras vidas que en nuestros hogares que en nuestras iglesias habite el poder de Jesucristo y que podamos hoy tener la autoridad de Dios sujetos a Dios con la autoridad de Dios andando en autoridad en nuestros hogares en nuestras iglesias en nuestras familias en nuestros pueblos que gobierne ante todo Jesucristo dice la palabra que ante Él se doblará toda rodilla de lo que está de arriba en el cielo abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra porque Él es la máxima autoridad y hoy con esa autoridad podamos declarar nuestra tierra nuestras calles nuestra flora nuestros animales lloran en bendición una tierra sana y un cielo abierto para que la bendición de Dios venga habite hagan morada entre nosotros gloria a Dios denle un aplauso al Señor y denle un aplauso fuerte 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 a Dios y luego el Señor este hombre no vivía bajo su gestión tenía una vida desordenada pero Jesús fue a hacer un milagro Jesús tenía una tarea específica la misma tarea que tiene hoy en este lugar dice la palabra cuando vio pues a Jesús de lejos corrió y se arrodilló ante Él y clamando a gran voz dijo que tienes conmigo Jesús te conjuro por Dios que no me atormentes porque le decía sal de este hombre espíritu inmundo hoy venimos con la autoridad de Dios a este lugar los siervos de Dios que estamos aquí venimos con la autoridad de Dios venimos para decirle a todo espíritu inmundo que ha estado gobernando que ha estado atando que ha estado amarrando la voluntad de los pueblos de esta región las familias que han sido atadas venimos para sacar de estos contornos todo espíritu inmundo que ha estado oprimiendo que ha estado destruyendo que ha estado dividiendo que ha estado dividiendo que tenemos para sacarlo con la autoridad de Jesucristo y declarar este lugar territorio de Jesús declarar este lugar como ley de Jesucristo y declarar las leyes de Jesucristo en este lugar para decretar las bendiciones de Dios en este lugar dice la palabra que Jesús le preguntó a el espíritu inmundo ¿cómo te llamas? y respondiendo dijo legión me llamo porque somos muchos somos muchos no era un solo espíritu eran muchos espíritus en un solo hombre por eso Jesús sabía que tenías que ir que había una necesidad grande y fue a ese lugar una legión era aproximadamente en aquellos tiempos como mil cuando hablaban de una legión de soldados eran como mil soldados cerca aproximadamente de mil soldados así que una legión de demonios era aproximadamente como mil demonios en una sola persona todo el mal que ha atado nuestras regiones no es un solo espíritu no es un solo el problema no podemos estar tranquilos no puedes estar tranquilo no puedes estar conforme necesitas ver la necesidad necesitas abrir tus ojos necesitas tener una visión necesitas tener una visión de Dios necesitas unirte el uno al otro necesitas romper toda insensibilidad toda dureza romper toda dureza en tu corazón necesitas unirte necesitamos pelear juntos por una sola causa necesitamos tener un mismo corazón y un mismo espíritu el espíritu de Dios necesitamos unirnos necesitamos ser sensibles necesitamos preocuparnos por nuestra necesidad por los pecados de nuestro pueblo por los pecados de nuestra generación y de las generaciones pasadas los pecados pasados todo eso perjudica hoy todo eso nos divide todo eso nos separa del reino de Dios del gobierno de Dios por eso dice su palabra si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra aleluya y amén y con dichores salyare con ser conchi salyare con ser conchi saco a chita sin casquina saco a con nos mina saco a chisena saco a chisena saco a chisena y ni ni mala comisena sin y cuajera cua choro cua dañara cua chingada gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios el ha venido para ser un milagro en este día el ha venido el ha venido para sanar nuestra tierra el ha venido a perdonar pecados de nuestra generación y las generaciones pasadas el desareno está aquí el Jesús de los milagros está aquí Jesús el Hijo de Dios ha venido para perdonar para arrancar el pecado para liberarnos gloria a Dios dice que en aquel hombre había más de mil demonios pero tuvo que contestarle a Jesús cuando él le preguntó ¿cómo te llamas? porque los demonios reconocen la autoridad de Jesús porque reconocen la voz de Jesús y aunque ustedes no me entiendan hay alguien que sí entiende y conoce la voz de Jesús los demonios saben cuando alguien habla de parte de Jesús y viene en el nombre de Jesús y nosotros hemos venido con la autoridad de Dios en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria al Señor dice la palabra en el versículo 9 y le preguntó ¿cómo te llamas? en el versículo 10 dice y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región los demonios le rogaban a Jesús no nos queremos ir de aquí ya nos gustó estar aquí ya nos acostumbramos a estar aquí nos sentimos cómodos aquí estamos felices en este hombre porque el demonio porque el mal toma un lugar y no lo quiere soltar no es tan sencillo que se vaya por nosotros mismos no se va a ir porque a él le gusta cuando toma una casa le gusta esa casa él tiene legalidad se siente con derecho de estar en ese lugar y él dice de aquí no me sacan y se agarra de donde pueda y dice de aquí no me van a sacar se agarra de una persona y dice de aquí no me sacan porque aquí me gusta me gusta me gusta el carácter de esta persona para estar aquí me gusta los pecados que practica por eso quiero estar aquí cuando toma una familia dice de esta familia no me sacan me gusta estar en esta familia porque hay mucho pleito hay mucha división hay mucho pleito y el esposo le pega a la esposa y los hijos se pelean entre ellos y el enemigo está diciendo yo no me voy de esta familia los tiene bien agarrados los abraza y dice yo no me quiero ir de aquí por eso te distrae algunos quizás se distraigan ahorita porque el enemigo dice mira el pajarito que va pasando por ahí porque quiere distraer porque el no se quiere ir de ahí cuando toma un pueblo cuando el mal toma una región no se quiere ir de esa región dice la palabra que los demonios le rogaban a Jesús y les decía no nos saques de aquí me gusta estar aquí aquí me siento como en mi casa ¿cuántos dicen hoy eso se va a acabar? eso se va a terminar los demonios de división los demonios de suicidio de espíritu de muerte de soledad de violencia se tienen que ir vamos a sacarlos de aquí vamos a sacarlos de nuestras vidas vamos a sacarlos de nuestras familias vamos a sacarlos de las iglesias vamos a sacarlos de estos pueblos vamos a sacarlos de esta región porque hoy ha venido la escoba de Jesús a barrera a quitar a limpiar hoy ha venido el Señor para declarar libertad a los cautivos gloria al Señor y decía no nos saques de aquí pero hoy vamos a quitarle esa legalidad y vamos a declarar las leyes de Jesús la autoridad de Jesús dice el versículo 11 estaba allí cerca del monte un gran ato de cerdos pasiendo y le rogaron todos los demonios diciendo envíanos a los cerdos para que entremos en ellos no se daban por vencidos decían si no es en este hombre aunque sean los cerdos nos vamos a pero aquí nos quedamos porque cuando hay algo espiritual que se mueve sea de Dios o sea del mal afecta todo nuestro territorio tanto a las personas como a las plantas como a los animales como a nuestra propia tierra como a las aguas como los aires como los cielos así que estos demonios dijeron queremos meternos en los cerdos pero queremos pero queremos seguir en esta región así que en ese momento Jesús les dio permiso y se metieron en dos mil cerdos dos mil cerdos endemoniados había en ese momento pero los cerdos fueron listos se suicidaron dijeron mejor muertos que endemoniados ellos no quisieron estar endemoniados y mejor se mataron nosotros hoy podemos ser libres con el poder del Señor de todo lo que nos oprima el versículo 12 y le rogaron todos los demonios diciendo envíanos a los cerdos para que entremos en ellos y Jesús les dio permiso saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos los cuales eran como dos mil y el ato se precipitó en el mar y se ahogaron y los que apacentaron los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver que era aquello que había sucedido todos se sorprendieron todo el pueblo se sorprendió y salieron por todas partes a las ciudades y en el campo se supo se supo del milagro que Jesús había hecho de la misma manera en todas partes se sabrá en Oaxaca en Huautla en las regiones cercanas se sabrá de lo que Dios va a hacer hoy en todos aquellos que vinieron al patio iglesia porque antes de que tú llegaras Jesús el Nazareno había llegado a este lugar con una tabla con un propósito el milagro más grande transformar las vidas transformar los corazones cuantos lo creen cuantos lo creen cuantos lo creen cuantos lo creen en el universo al Señor el versículo 15 vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión lo vieron sentado y vestido porque andaba antes desnudo ahora estaba vestido y en su juicio cabal y tuvieron miedo la gente que vive cerca de ti no se sorprende de ver la manera en que vives quizás hoy con pleitos con divisiones no se sorprende de que alguien mate a su hermano de que abusen de las mujeres de que acudan al ocultismo a la brujería no se sorprende la gente lo ven normal de que alguien viva en el vicio tus vecinos no se sorprenden lo ven normal pero cuando tú decides juzgar a Jesús y cuando algo comienza a pasar en tu vida cuando esos espíritus comienzan a salir de tu vida cuando esos espíritus comienzan a salir de tu familia cuando esos espíritus comienzan a salir de los pueblos cuando los pueblos comienzan a ser liberados por el poder de Dios cuando las familias comienzan a ser liberadas y transformadas por el poder de Dios entonces los vecinos se sorprenden entonces la gente se asusta y entonces dicen ¿qué está pasando? que no era la familia que se mataban entre ellos que no eran esos esposos que se golpeaban todo el tiempo que no eran esos hermanos que siempre estaban peleando también que no era aquel el que hacía hechicería y brujería ¿qué le ha pasado ahora? la gente se asusta la gente tiene miedo porque así está el mundo hoy dice la palabra que estos hombres vieron al que había estado endemoniado pero ahora lo vieron transformado en primer lugar lo vieron sentado este hombre nunca estaba sentado hablaba de allá para acá y de aquí para allá no tenía paz en su vida el demonio lo quería destruir dice que se golpeaba a sí mismo con piedras estaba trastornado y cuando lo ven sentado quedan sorprendidos porque el poder de Dios lo había cambiado y había dado paz hay muchos hoy que están aquí que no tienen paz en sus vidas andan intranquilos tienen remordimientos por el pecado que han hecho no tienen paz en su corazón pero hoy Dios quiere hacer un milagro hoy vas a poder tener esa paz hoy el Señor quiere quitar toda culpa hoy le vamos a decir a todo espíritu de culpa que se vaya en el nombre de Jesús que nos perdone por los pecados pasados y que hoy podamos tener esa paz la paz de Dios en nuestro corazón dice que lo vieron sentado y la gente se sorprendió número dos lo vieron vestido quien le dio la ropa quien sabe pero él estaba vestido porque había andado desnudo en los sepulcros desnudo él estaba desnudo porque no tenía la presencia de Dios en su vida no tenía cobertura de Dios hay muchos hoy que quizás están desnudos espirituales que viven sin Dios que viven sin esperanza que viven 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 andan por ahí desnudos sin la presencia de Dios en sus vidas pero hoy va a suceder un milagro hoy va a suceder un milagro en tu vida hoy Dios trae vestidura para ti hoy Dios trae una vestidura nueva para tu vida pastores hoy Dios trae una vestidura para tu vida una vestidura nueva quiere quitar esa vestidura vieja y quiere poner una vestidura nueva ¿cuántos quieren esa vestidura nueva para todos? una cobertura nueva de parte de Dios una cobertura nueva yo quiero esa cobertura nueva quiero esa vestidura nueva en mi vida presencia de Dios nueva en mi vida unción nueva de Dios para tu vida óleo del cielo nuevo para tu vida aceite fresco para tu vida para que gobernemos con la cobertura de Dios jesucristo gloria al señor cuantos le dan un aplauso a Dios lo vieron vestido y ellos tuvieron miedo se veía diferente se veía bien estaba vestido y tres dice que lo vieron en su juicio cabal ya no lo vieron trastornado ahora lo vieron con visión tuvo una visión nueva es lo que Dios quiere hacer hoy en tu vida dice la palabra de Dios que el pueblo sin palabra conocimiento hace locuras no sabe que hacer hace una cosa y hace otra cosa pero no tiene una visión alguien a quien seguir este hombre ahora tenía una visión y en su visión estaba Jesús y quería seguir a Jesús y quería predicarle Jesús de lo que Jesús había hecho en su vida dice que lo vieron sentado vestido y en su juicio cabal se sorprendieron porque ahora era un hombre que pensaba las cosas que podía hablar podía decirles algo sabiamente Dios Dios te va a sorprender a ti pastor hoy porque Dios va a traer algo nuevo sobre tu vida en tu visión va a estar Jesús totalmente vas a predicar con un ahora vas a tener revelación de Dios de su palabra vas a tener autoridad de Dios ahora una mayor autoridad de Dios aquello que no entendías ahora lo vas a entender porque Dios ha venido a abrir tus ojos Dios ha venido hoy a abrir tu entendimiento y yo declaro en esta hora de cielos abiertos sobre tu vida sobre sobre tu vida pastor sobre tu vida pastora también porque yo veo muchas mujeres de Dios en este lugar Dios viene a abrir los cielos hoy y derrama hoy un aceite fresco sobre tu vida vas a tener revelación de Dios y te vas a parar y vas a hablar con autoridad y no solo el pueblo te va a entender y se va a sujetar sino también Dios tiene autoridad en el mundo espiritual para que rompas judos para que rompas cadenas para que se derriben mudos para que abra camino a una nueva generación de tal manera que en las ciudades se escuche que hay un pueblo en este lugar que se mueve bajo la autoridad de Dios y que milagros y maravillas están sucediendo aquí dale un aplauso al Señor sigue diciendo la palabra ya mero vamos a terminar y en el versículo 16 y les contaron lo que lo habían visto como le había acontecido al que había temido el demonio y lo de los cerdos y le comenzaron a rogar a Jesús que se fuera de sus contornos la gente se asustó y no quería ver a Jesús en ese lugar pero sabemos que no era la gente que eran las potestades los demonios los que no querían ver a Jesús ahí los demonios no quieren ver a Jesús en Patio Iglesia pero Jesús no se va a ir de aquí porque él va a terminar la obra que ha dicho que va a hacer en este lugar porque Jesús tiene pensamientos de bien para Patio Iglesia Jesús tiene planes para este lugar y los demonios no querían que Jesús estuviera ahí y le rogaron que se fuera dice el versículo 18 al entrar él en la barca el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él mas Jesús no se lo permitió sino que le dijo vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuan grandes cosas el señor ha hecho contigo y como ha tenido misericordia de ti y se fue y comenzó a publicar las grandes cosas que había hecho Jesús con él y todos se maravillaban Jesús se fue de ahí pero ya había hecho lo que tenía que hacer había dejado una llama encendida la cual nadie podía apagar ayer que hicieron lo de la planta los pastores de desarraigar el pecado quizás muchos dicen bueno pues no vi nada no pasó nada pero en el mundo espiritual sucedieron muchas cosas y el señor me decía ayer me hablaba mi corazón y me decía hoy voy a comenzar cosas nuevas este lugar ha sido designado por mí dice el señor y es el inicio hoy se marca el inicio me decía de muchas cosas que van a suceder en este pueblo en pueblos vecinos en pastores en líderes aún en mí Dios me hablaba y me decía al estar aquí hoy comienzo algo nuevo en tu vida porque Dios está en este lugar y Dios nos está hablando a todos no hay nadie aquí que no esté en el plan de Dios no hay nadie aquí que no entre en el propósito de Dios Jesús se fue pero dejó una llama encendida dejó una antorcha encendida y esa antorcha encendió a muchos Dios va a encender una antorcha hoy Dios va a encender una llama en este lugar la cual nadie va a poder apagar la llama la llama del evangelio la llama de la palabra la luz de la palabra dice la palabra de Dios en el antiguo testamento hubo un tiempo en que no había fuego de Dios la palabra escaseaba pero Dios vio a un hombre con un corazón abierto un corazón sencillo dispuesto a oír la voz de Dios dice la palabra antes de que la lámpara de Dios se apagara Dios abrió a Samuel y ese hombre marcó la historia de los profetas en aquel tiempo fue el hombre utilizado para iniciar y delegar de parte de Dios autoridad en el pueblo de Israel antes de que la palabra de Dios se apague en este lugar Dios va a encender una llama Dios va a encender una antorcha y Dios te ha elegido a ti para que tú delegues autoridad para que tú traigas las leyes de Dios a estos lugares a tu vida a tu familia dice la palabra que el gadareno se quedó en ese lugar y comenzó a predicar los grandes milagros las grandes maravillas que Dios había hecho con él ese es el milagro preferido de Dios Dios no se maravilla al acordarse que abrió el mar rojo Dios no se maravilla al acordarse de los milagros que aún sigue haciendo de resucitar muertos levantar paralíticos Dios se maravilla cuando hay alguien que es transformado que es cambiado porque para eso apareció el Hijo de Dios para deshacer el poder del mal que actúa en la vida de los hombres el mayor milagro de Dios es transformar es cambiar es sacar al hombre del sepulcro del sepulcro espiritual de la muerte espiritual sacar al hombre del pecado porque el pecado apesta delante de Dios apesta a muerte dice la palabra que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y ese olor llega delante de Dios apesta delante de Dios el pecado hoy ha venido Dios para limpiarnos para lavarnos con su sangre preciosa completamente para que seamos olor grato delante de su presencia olor fragante delante de su presencia para que cuando nosotros nos acerquemos a Dios seamos gratos seamos gratos delante de su presencia para que tu familia sea olor grato delante de su presencia para que tu vida sea olor grato delante de su presencia para que las iglesias que están hoy aquí sean olor grato delante de su presencia a través de la sangre de Cristo denle un aplauso fuerte al Señor un aplauso fuerte yo quiero que se ponga de pie en esta hora póngase de pie gloria al Señor hoy hemos venido para renunciar al mal para renunciar al pecado para que este pueblo salga del sepulcro pero como dice la palabra